Acompáñame a hacer un recorrido por mi viaje musical. Creo que se merecen que abra mi corazón y que comparta estos recuerdos. Bueno, esta es la primera imagen y... Oh my gosh. Estoy un poco nervioso porque la verdad son fotos que nunca pensé mostrarle a nadie y no puedo creer que lo esté haciendo en internet. Pero bueno, esta es la primera imagen. Oh my gosh. No puedo creerlo. Miren nada más ese bigote puberto. Oh my gosh. No puedo creerlo. Pero bueno, gracias a esta persona fue que yo pude visualizar a lo que quería dedicarme. Y yo simplemente quería ser como él, James Anderson. Tristemente, esta persona ya falleció hace algunos años. No recuerdo exactamente cuándo, pero dejó un gran impacto. No solo en mi memoria, sino en mi vida. Y bueno, a pesar de que me da pena mostrar cómo era yo, pero creo que ha sido bueno en estos momentos recordar la persona por la cual fui inspirado para perseguir este sueño. Pero no solo hacerlo por la satisfacción propia, sino también hacerlo para inspirar a otras personas. En ese tiempo, este oficial era, de hecho, era el general del Ejército de Salvación. Pero también él es autor de muchos musicales, en particular de la música, de las canciones, de las obras musicales. Los más conocidos en México, Espíritu, Gloria, Hombre Modelo 2, Oseas. Oh, Stephen Cobb. Oh, esta foto fue tomada en realidad en Londres. De hecho, estamos ahí en la mansión Sainsbury, en la corte Sainsbury, que es donde se hospedan y donde se elige al general del Ejército de Salvación. Estábamos en un foro internacional y me tocó representar a México, porque todavía vivía en México. Él es Stephen Cobb. Él es el director de la banda internacional del Ejército de Salvación, de la International Staff Band del Ejército de Salvación. Este, esta, no sé si lo reconocen, pero probablemente lo reconozcan. Es William Himes. Es el autor de muchas canciones y muchas piezas para brass. Es reconocido tanto en el Ejército de Salvación, en Salvation Army, pero también fuera del Ejército de Salvación. Esta, esta foto fue tomada en Canadá. Él fue el invitado especial, aunque ya habíamos tocado su música por mucho tiempo antes. Siempre nada más veía su nombre en las partituras, pero no sabía quién era y cuando lo conocí, pues fue así como un gran honor. Quiero contarles cómo conocí a este autor antes de decirles quién es. Es un compositor también muy reconocido del Ejército de Salvación. Y estábamos, en esta ocasión en Canadá, estábamos tocando una sinfonía, su pastoral sinfonía, su sinfonía pastoral. Una pieza muy recomendable, pueden buscarla ahora mismo si quieren, bueno, después del video. Y él me saluda a mí y me saluda como, ah, tú eres el estudiante internacional. Y entonces, yo sí, 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 yo pensé que era un líder más. Cuando termino de hablar después de unos 15 minutos, más o menos, termino de hablar con él. Y tuve que preguntarle a alguien, ¿con quién estaba hablando? Entonces, ah, qué pena. Me tuvieron que decir, él es Robert Redhead. Famoso compositor, muy reconocido. Y yo después, muy apenado, tuve que regresar con él y seguir hablando. Ya teniendo en mente y más consciente de con quién estaba hablando. Creo que dentro de sus piezas más conocidas en América Latina, no estoy seguro. Pero al menos en México es His Provision o su presencia. Su presencia, santo espíritu en mí, sea mi fuerza, hazme agradable a ti. Es una de las tantas composiciones que este autor ha realizado. Y su música es realmente de otro mundo. Mis cachetes. Aquí es cuando ya estaba yo trabajando para el Ejército de Salvación aquí en Estados Unidos. Este compositor es Paul Sharman. Él es también un cornetista de la banda internacional. Pero también ha escrito mucha música. Fuego es una de mis favoritas del Fuego. También tuve el honor y el privilegio de compartir con él en un foro nacional de compositores. La oportunidad de dirigir una de mis piezas y también me dio un poco de feedback, un poco de retroalimentación y nos dan sugerencias. Brooke Meyer, que también es un arreglista muy reconocido dentro del Ejército de Salvación. Él viene del territorio este y vino al territorio central para tomar la posición como secretario territorial de música. Y tuve también el privilegio de trabajar con él. En esa ocasión tuvimos el Symposium de Conductores. Y tuve la oportunidad también de compartir con Derek Lanz, que es el actual director de la banda Staff de Nueva York. Junto con él pudimos aprender muchas cosas en cuanto a conducción. Tengo muchas cosas que mejorar, obviamente. Pero son personas que aprendes mucho simplemente con una conversación pequeña. Y en esa ocasión el invitado especial fue Philip Harper, que es, como dije, simplemente el director de la mejor banda del mundo. El observarlo y el escuchar sus consejos mientras que nosotros estábamos dirigiendo ha sido para mí la mejor manera de aprender, la mejor estrategia de enseñanza del mundo. Y bueno, estas solo son algunas de las imágenes de las grandes personalidades. Probablemente para muchos no va a tener sentido. No saben, no tienen ni idea quiénes son. Pero dentro de la organización, de esta noble organización, Salvation Army, son personajes que han impactado mi vida y mi carrera en gran manera. Y en esta ocasión quería compartirlo con ustedes. Le doy muchas gracias a Dios porque a través de mi trabajo he podido tener estas oportunidades. Y antes, cuando no tenía este trabajo, también tuve ese privilegio de asistir a un instituto de música o viajar por el mundo y conocer a estas personas que, cuando yo era niño, soñaba ser como ellos y soñaba conocer. Y bueno, honestamente nunca me imaginé poder conocerlos personalmente. Pero he sido muy afortunado y le doy muchas gracias a Dios por este privilegio. Al mismo tiempo quiero hacerles saber que los sueños se hacen realidad y simplemente es cuestión de estar insistiendo y de no renunciar cuando se cierran algunas puertas. No renunciar y seguir adelante y seguir soñando y seguir persiguiendo eso que está en tu corazón, lo que te gusta, lo que sientes que es tu llamado, tu vocación. Tienes que perseguirlo y hacerlo realidad porque ninguna profesión tiene la garantía del éxito. En todas hay que batallarle, pero creo que gracias a estos modelos a seguir es que al menos yo pude seguir insistiendo y perseverando en mi carrera y en mis sueños. Bueno, esto es todo por el momento. No olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los episodios. Si tienen más preguntas, pueden dejarlas en la caja de comentarios. Y mientras tanto, ya saben, sigan haciendo música a todo volumen.